Hola, un saludo muy especial, que nos siguen en Caquetá Noticias.com, la empresa prestadora del servicio de acueducto en Florencia, CERBAF, realizará la suspensión en cuatro puntos de Florencia para mañana viernes. Para ampliar la información me acompaña el ingeniero Gustavo Bermida. Ingeniero, bienvenido a Caquetá Noticias y contémosle un poco a los seguidores en qué consiste la suspensión del servicio mañana viernes. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarle a la ciudadanía. Bueno, les comento, mañana la empresa CERBAF tiene programado una suspensión temporal en la tubería que conduce el agua desde la planta Caldas hasta la cárcel Las Eleconias. Los sectores que se verán afectados serán el barrio Villa del Rey, La Gloria, el colegio Confaca y la cárcel Las Eleconias. Esa suspensión se realizará desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, la cual obedece al cambio de una válvula de 8 pulgadas que se encuentra ubicada frente al Club del Comercio. Como es costumbre de la empresa, ya están programados los planes de contingencia para atender las eventualidades, sobre todo en la cárcel Las Eleconias y también para disponer de todo el personal y el equipo técnico para que este corte sea del menor tiempo posible. Ingeniero Gustavo, ¿a qué se debe este mantenimiento? Bueno, tenemos una válvula que se encuentra fallando desde hace algún tiempo. Se programó el reemplazo de la misma frente a las instalaciones del Club Comercio. Es una válvula de 8 pulgadas, la cual nos regula el suministro de agua para ese sector. ¿Cuál es el llamado para aquellas personas que habitan estos cuatro puntos? Bueno, pues que se abastecan del líquido lo suficiente para pasar el día de mañana. Nosotros aspiramos que en el transcurso del día tan pronto se finalicen las actividades de reemplazo. Inmediatamente damos paso al líquido para que haya servicio en el menor tiempo posible. Muchas gracias al ingeniero Gustavo Bermida, quien es funcionario de Cerva y da a conocer sobre la suspensión del preciado líquido para el día de mañana. Soy yo, Martín, informando para Caquetá Noticias. Gracias por ver el video.